Comprar en Sierra Gas es muy sencillo y tiene muchas ventajas para ti como descuentos, promociones y sorteos. Una vez accedas a nuestra web sierragas.es solo tienes que desplazarte un poco hacia abajo para ver los productos o si quieres puedes seleccionarlo en el menú superior. Cuando encuentres el producto que te interesa solamente tendrás que hacer clic encima de él y añadir al carrito. Una vez le añadas al carrito podrás ver un menú desplegable donde te enviará al carrito directamente o si quieres seguir navegando por la web siempre tendrás disponible un acceso al carrito en la esquina superior derecha de la página web. Una vez en el carrito podrás ver los productos que has seleccionado para que te llevemos a casa. Si quieres puedes cambiar el número de artículos que te enviaremos y aquí también tendrás la posibilidad de añadir cupones de descuentos especiales para los clientes de nuestra web. Luego solo debes pulsar en finalizar el compra. Si es la primera vez que compras en nuestra web sierragas.es tendrás que rellenar el formulario de envío. Es muy fácil, no te preocupes. Coloca tu nombre, apellidos, nombre de la empresa, si es tu caso y tu dirección. También necesitamos tu teléfono de contacto y tu email. Así podremos enviarte promociones en el futuro especiales para nuestros clientes de la web. Si tu dirección de facturación es distinta a la de entrega puedes seleccionar esta opción y rellenar el siguiente formulario. El último paso es añadir un comentario opcional para indicarnos alguna característica especial de tu pedido. Por ejemplo si tu calle es difícil acceso o si prefieres la entrega en una hora determinada. En cuanto al pago tenemos dos opciones, contra reembolso pagando en el momento de la entrega o con tarjetas bancarias. Si seleccionas el pago en tarjeta te llevará a una plataforma donde al añadir los datos de tu tarjeta ya habrás realizado el pedido.